Muy buenas noches, muy buenas noches, 3, 2, 1 Muy buenas noches Ok, le estoy bajando el nivel a la música, música Ok, nivel de música de fondo, tal vez está en menos 25 dB, buenas noches Vamos a cambiar la escena, un segundo Ok, ya estamos en directo, muy buenas noches Correcto, por aquí ya me están avisando Estamos en directo en YouTube y Twitch Muy buenas noches para todos Hoy es 30 de marzo de 2024 Estamos haciendo este que sería el directo número 9 de la semana Y tiene como título, Vuelta a Linux Debian Y ese título que le puse era, Hogar Dulce Hogar ¿Qué tal? Bueno, por aquí saludo a los que llegaron Aquí veo el chat de YouTube Temprano llegó Diego Guzmán desde Chile Un saludo También llegó Manuel Cabrera Alias Drymeca Que defiende el planeta todas las noches Con Overwatch Un saludo Matías Matías, el viajero incansable También estaba por aquí Fercho Fercho en Argentina Y Pedro Romero Son los que veo Y por aquí vi a Ignus One Un debiancito de bajos recursos Listo, bueno Ah, un momento, un momento, un momento No le he bajado la música Ah, qué raro Siento un déjà vu Creí que le había bajado la música Qué extraño Por aquí llegó también el Pulento Pruebas de audio A pesar de que uno Haga 300 directos Siempre van a haber problemas Ok, ahí creo que ya está mejor el audio Voy a dejarlo en menos Exactamente Está a menos 18 dB Ajustado en el mezclador de audio De OBS Studio Y el micrófono está a más 5 dB Le estoy dando una ganancia de 5 dB Al micrófono Y una atenuación de 18 dB A la música de fondo Felipe García Un saludo Probando la prueba Ok Y también llegó por aquí Mario Facio Perfecto Bueno Y el Pulento Que está solo Absolutamente solo En En Twitch Ok, bueno Voy a empezar con Por aquí estaba leyendo en el chat Y Urzamenux Decía que no entendía Por qué Por qué Tanto Manuel Como Diego O los otros Molestan Con que aquí tenemos Salchipapas Así que voy a empezar Con eso Antes de Empezar a explicarlo Del directo Del directo De hoy Por aquí llegó también Eh Hypnos1 Llegó aquí Al chat De Twitch Entonces Para responder Aquí a A Urzamenux Creo que cada vez Lo leo diferente Urzamenux Sí El cuento De las salchipapas Es que Yo torturo Mis equipos Hasta Hasta el máximo Es decir Observen que Voy a pasarme aquí A la externa Y voy a darle aquí Super y 3 Y un super y enter Y un Neofetch Entonces Para hacer esta transmisión Y para hacer prácticamente Todo lo que hago En este canal Solamente tengo Un portátil Muy humilde Del año 2015 Que tiene un procesador Intel i5 De sexta generación Creo que ya me he aprendido De memoria Todas las características Porque siempre lo digo Y es El caso es que En una ocasión Quería forzar tanto El computador Que Lo llegué a forzar tanto Que la temperatura Si yo le doy aquí Un betop La temperatura Llegó a estar A 89 Y 90 A 60 grados De temperatura Por supuesto Ahora lo tenemos A 60 grados Para mi 60 grados Es excelente Pero hubo un instante En que lo forcé Tanto Que haciendo Doble directo Y aparte Del doble directo También hacía Hacía Estaba a la vez Arrancando Una máquina virtual Y hacía mil cosas Para forzarlo Al máximo Entonces Manuel Cabrera Cuando vio Esa temperatura Lo único Que dijo Era que El computador Servía más Para Para que Para fritar Salchipapas Que es una comida De aquí de Colombia Las salchichas Con papas fritas Entonces A partir de ahí Prácticamente Todos dicen Que aquí Lo que hacemos Es que Cada vez Que hay un directo El computador Lo que hace Es que Freímos Salchipapas Listo Esa era Para responderle A Ursa Menux Por aquí También llegó JSBB Que Conocido Como José Salvador Muy buenas noches José Salvador Que es Que hace parte De la membresía De aquí De YouTube Muchas gracias Por aquí Mario Facio También Y Fantasmón Sergio Que está también En Argentina Un saludo Si correcto Las salchipapas Son populares En toda Latinoamérica Si Si yo recuerdo Que Cuando estuve Digamos En Venezuela También son conocidas Creo Algo así O sea En todo lado Son conocidas Salchichas Salchipapas Listo Entonces Este es El noveno Directo De la semana Vamos a ver Un poco De el resumen De la semana Entonces Ya no es Ya no es Necesario Mostrar el Betop Esto lo tenía Que mostrar Cuando aquí La temperatura Estaba en 80 grados 90 grados Ah bueno Para bajarle La temperatura Le puse Por debajo Esto es un portátil Nada más Y le puse Por debajo Unos ventiladores Entonces ya Esto es excelente Con el uso Del procesador Si no tengo Nada que hacer Incluso En algunas ocasiones El procesador Estaba al 100% Y la temperatura Estaba en 95 grados Por aquí Un saludo Para David Erwin Excelente Bueno Entonces El resumen De esta semana O prácticamente Vamos a empezar Con el El resumen Que tenemos En el canal Recuerden Que yo empecé Estos directos De la semana Y este ya Es el noveno Es decir Empecé A comienzos De febrero Y la idea Era que Iba a ser Cada mes Me iba A enfocar En un solo tema O en una sola Distribución En el mes De febrero Estuvimos casi Que cumpliendo Ese objetivo E instalamos O miré Ubuntu 24.04 Y hice Muchos videos Sobre Ubuntu 24.04 Por supuesto Ubuntu Todavía está En la versión De desarrollo Pero hicimos Ubuntu 24.04 Con BSPWM Y con Qtile Y luego En marzo Dijimos O dije Que íbamos A hacer A ver La distribución De Boy Linux Boy Linux Que es una Distribución Vamos a ponerlo Por aquí Como para La idea La idea era Que en el mes De marzo Uy perdón No En el mes De marzo Íbamos a ver La distribución De Boy Linux Entonces Prácticamente Durante Semana y media Estuve Con el tema De Boy Linux Y me fue Digamos Que bien Alcanzamos A hacer La instalación Mínima Configure I3 Windows Manager Y también Hice una instalación Que me recomendó Alguien aquí Que estuvo En un directo Gabriel Parry Gabriel Gabriel Se llama Se llama No recuerdo Si el apellido Es Parry O no Y también Instale Boy Linux Con Con Qtile Solamente Que Después De las Más o menos A mitad De marzo Me empezó A fallar La instalación Que tenía Con Ubuntu Linux Me empezó A dar Algunos errores De actualizaciones Después El grupo Falló Y Adicional a eso Precisamente Creo que Diego Diego Me Me retó A que debería Probar Esto Una distribución Gentu Linux Pero al final Lo que hice Le dije Que yo En vez de Gentu Linux Quería probar Linux From Scratch Entonces Las siguientes Dos semanas O semana y media Lo que hice Fue Que hice Varios videos De Linux From Scratch Hicimos Hice en total He hecho en total Cuatro videos De Linux From Scratch Y ya Para La Recordar que Linux From Scratch No es una Distribución De Linux Sino que es Instalar Compilar E instalar Linux A pulso El problema Que tuve Es que Cuando estaba Haciendo las pruebas De Linux From Scratch No tuve Cuidado Y muy posiblemente Eso afectó O terminado De dañar La instalación Que tenía Con Ubuntu Linux Y entonces Esta semana Que acaba De terminar Estuve Toda la semana Santa Instalando Nuevamente Linux Debian Y esos Son los videos Que he mostrado En esta última Semana En que Instale Y configure Linux Debian Ese casi Que es Como El resumen De este mes Entonces Linux Debian Bueno Algunos me preguntaron Que por qué Instalaba Linux Debian O por qué No seguía Probando Voy Linux Porque Casi que en este momento Tengo Demasiadas opciones Es decir Instalar Linux From Scratch O terminar La instalación De Linux From Scratch Continuar Con Voy Linux O Ah bueno Hay otra Distribución Que tengo Que es Alpine Linux Y también Me estuvo Fallando En ocasiones Me fallaba El audio Entonces Ese es El título Del día De hoy Del directo Hogar Dulce Hogar Por eso Es decir Yo Yo he trabajado Prácticamente Todo el tiempo En que he estado Con Linux He trabajado Casi siempre Con Linux Debian Recuerdo Que empecé Con la versión Debian Woody O la anterior Debian 3 O 2. Algo Debian Potato Cuando en esa época No había No existía Youtube Entonces Recuerdo que Duré como Dos o tres meses Leyendo un libro Para instalar Linux Debian Antes Yo conocía De Linux Pero nunca Lo había Digamos Lo había usado En la universidad O me lo había mostrado En la universidad O en el trabajo Pero Instalarlo En mi equipo Y que yo hiciera Absolutamente Todo Solamente lo hice Con Linux Debian 3 Y eso fue Siguiendo un libro Un libro físico En fin Bueno Por aquí Los saludo Debian Exacto Por aquí Ahora que estoy Leyendo el chat Voy a leerlos Nuevamente Si Debian Potato Me acuerdo Que yo empecé Con Debian Potato Pero Yo me demoré Tanto Configurando Debian Potato En el computador Que tenía Que eso era Un Creo que era Un Pentium 3 Creo O un Pentium 2 O un Pentium 2 Que lo actualicé A Pentium 3 Creo Me demoré Tanto Configurando Debian Potato Que cuando Terminé De configurarlo Es decir Que me funcionara La interfaz Gráfica El audio La impresora El internet Y todo Aunque el internet En esa época Era por conexión Telefónica Cuando me funcionó Ya había salido La siguiente versión Que era Debian Woody Así que Tuve que Volver A empezar Listo Bueno Por aquí Los leo Entonces Salchipapas De Pascua Dice Por aquí Fantasmo Hypnos1 Me pregunta Que tipo De falla De audio Me dio Alpine Bueno Alpine Linux Yo lo configuré Con Pipe Wire O PyWire Aunque Desde el comienzo Me advirtieron Que Que era mejor Que era mejor Instalarle directamente Esto Esto Como dice Que Como dice Manuel Cabrera Que hay que ver Los logs No he querido Ver los logs No he visto Los logs En ocasiones Pueden pasar Por ejemplo Esta semana Que estuve Configurando Linux Debian Estuve Nuevamente Utilizando Utilizando Alpine Linux Y duré 4 o 5 días Si no No fallo El audio Solo hoy En la tarde O en la mañana Que vi un momento Me fallo Nuevamente El audio De Alpine Linux Pero pues Ya Ya está Todo configurado Linux Debian Así que Ya puedo Volver a Debian En fin Por aquí Un saludo A Ramonero82 De los creadores De Peppermint Sale Salchipapas Oz Listo Ese es el resumen Por aquí Y por aquí Hay Hypnos One Aquí en el Chat de Twitch Dice que Si ya probaron A instalar Postmarket Oz No tengo ni idea Que es Que hace Postmarket Oz Que hace O que es Una distribución De Linux Aquí estoy poniendo Nuevamente El chat No De la frase Que da Hypnos One En Twitch Hay una Dos Dos palabras Que nunca Las había Escuchado En fin Y son las Más Importantes Así que Complicadísimo Para mí Ah Hypnos One Está en ambos Postmarket Es para Celulares Dice por aquí Matías Ok 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 Es para Celulares Pero también Existe Para X 86 64 No Yo prometí Bueno Prometí también Que iba a Tratar de Concentrarme En lo que Hago Entonces Ah bueno Algo más Que les quería Mostrar Es que Varios me Molestan De que yo Soy del Siglo Pasado Y que Me la Paso Escribiendo En cuadernos O en las Notas De mi Cuaderno Entonces Tenía por aquí Una sorpresa Vamos a ver Si me Funciona Ah Este no lo Tiene Un momento Que no No he Terminado De configurar Todo Directo Venga A ver Si aquí Funciona Las notas Del Cuaderno Ah si Aquí Están Un momento Ahora si Las muestro Ok No se Que tal Se vean Ahí Ah bueno Por aquí Pregunta Antaro Muy buenas Noches Ah por aquí José Salvador Dice que Postmarket OS Es un Ford Alpine De Alpine Linux Bueno No 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 Prometo No 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 me No me Tienten Por aquí Antonio Pregunta Antaro 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 Pregunta Saludos Te consulto ¿Por qué elegiste El Windows Manager Qtile? Pregunta Que si es Porque es Sencillo O es Más Completo Que otros Bueno Por dos Exactamente Por dos Razones La primera Es que Encontré Que Qtile Cuando Cuando alguien Me dijo Que instalara Qtile No recuerdo Quien me lo Dijo Un muchacho De Nicaragua Me dijo Que instalara Qtile Él me dijo Que cuando yo Revisé Qtile Yo vi que Funciona En XORG Pero en la página De Qtile Dice que también Tiene soporte Para Wayland Entonces Esa parte Me gustó La segunda Razón Es que Qtile Está escrito En Python El lenguaje De programación Python Y yo siempre Había querido O mi sueño Era aprender Python O por lo menos Tener noción Sobre Python Entonces Prácticamente Fue como Una excusa Instalar Qtile O aprender De Qtile Y eso Me obligaba Por lo menos A revisar Cómo funciona Python Entonces Estuve Diciembre Todo diciembre Aprendiendo Sobre Python Y estuve Todo enero Aprendiendo Sobre Qtile Y algo Adicional Que me gustó Es que Con Qtile Encontré Que yo puedo Dividir Por ejemplo Aquí tengo Estoy mostrando La pantalla Principal Y esta pantalla Principal Yo la dividí En cuatro Fake screens Aquí por ejemplo Voy a abrir Firefox No sé Si se alcance A ver Porque Voy a quitar Aquí La webcam Un instante Y voy a quitar El logo Ok Entonces Yo lo que hice O Con Qtile Encontré Que yo puedo Dividir Una pantalla Grande Y crear Como unas Fake screens Esta Aquí En este Tengo He creado Tres Fake screens Y aquí abajo Puedo crear Otra diferente Es decir Incluso aquí abajo Hay un espacio libre Para poder poner El screen key Entonces Eso lo encontré Que se puede hacer En Qtile Yo no he Yo no he visto Que eso lo puede hacer Ni en i3 Ni en vspwm Que son las otras Que son las otras Los otros gestores Que yo he utilizado Pero cuando vi Que eso lo podía hacer En Qtile Entonces Y que adicional a eso Qtile Está escrito En python Entonces Por eso Me decidí Por A instalar Qtile Que incluso En linux debian No viene No viene No lo puedo instalar Desde los repositorios Tuve que compilarlo Y crear Un ambiente Python Y compilarlo Desde la fuente Es decir Es más complicado De instalar Esa es Esa es la razón Por la que estoy Utilizando Ah bueno Y Y la otra razón Es que esta pantalla Que yo tengo De 32 pulgadas Al lado derecho Donde está El file Firefox Y donde se muestra Aquí el logo De linux debian Esa parte De la pantalla Está físicamente Dañada O está fallando Y es difícil De leer O sea Se ve demasiado Oscura Por supuesto Aquí en el directo No se ve Porque es lo que Transmite OBS Studio Pero físicamente Yo casi No alcanzo A leer Lo que aparece De Firefox Esa es la razón Ok Voy a poner Nuevamente El logo Y la webcam Aguante Aguante python Si por aquí Aguante python Si Entonces Durante estas Cuatro semanas Cuatro días He estado instalando Nuevamente Linux debian Y alguien Alguien me miró O en los videos Que estaba haciendo Se escuchaba Que yo Iba pasando Las notas De mi cuaderno Y me han dicho Que yo soy Del siglo pasado Que aún sigo Apuntando cosas En el cuaderno Entonces Quería mostrarles Las notas Que tengo Aquí tengo El original Aunque en el original Mío No está el logo De Qtile Ni de debian Pero bueno Estaba Estaba mirando Mi cuaderno original Y estaba buscando El logo De Qtile En fin Entonces El 24 de marzo Que eso fue El día El día domingo Me di cuenta Que Ubuntu Realmente Me empezó A fallar Demasiado Y ya me decidí A volver A instalar Debian Entonces Estas fueron Las notas Que tomé El día 24 de marzo Que tenía Que volver A reinstalar Debian Que ya estábamos En la versión 12.5 Con Genome Alguien me preguntaba Bueno El resultado Era Yo ya no puedo Trabajar Con un entorno De escritorio Genome KDE XFCE Cualquiera que sea Yo ya me acostumbré A utilizar Un gestor De ventanas Primero Porque necesito Que mi O sea Aprovechar al máximo Los escasos recursos Que tengo Y segundo Porque ya me acostumbré A los atajos De teclado Y prefiero Digamos Que Que si quiero Cambiarme De una vez A mirar aquí El chat A mirar Google O si quiero Cambiar a mirar El chat Aquí Lo puedo ver Con un atajo De teclado En fin Ya me acostumbré A trabajar Con los atajos De teclado Y con un Windows Manager He estado Tratando De volver A un entorno De escritorio Y ya se me hace Muy complicado Entonces El objetivo Final Era Creo que Está aquí en el 5 El objetivo El objetivo Final Era instalar Linux Debian Porque Escogí Debian Porque es con la que Yo me siento más cómodo O porque ya sé Cómo se configura Entonces La idea era Instalar Linux Debian Y al final Instalar el gestor de ventanas Qtile O Qtile Hice E hice la instalación Con Genome Porque Linux Debian Prácticamente Me instala Cuando instalo Genome Me instala Prácticamente Todo Me configura El audio Me configura El internet Me configura PyWire Me configura El display manager Todas las aplicaciones Entonces Era muy sencillo Entonces Aquí está Y Obviamente Durante esta semana Inicialmente Pensaba Hacer la instalación En media hora No sé O en una tarde Y no mostrar nada Pero al final Decidí que Pues Este canal La idea es Hacer videos O tutoriales Y entonces Tomé Estas notas Y he estado Haciendo los videos De la instalación Y configuración De Linux Debian Desde cero En el computador Principal Aquí debe aparecer Esta es la hoja Número 2 Esta Si se alcanza A ver bien Esta Estos son Estas son Las aplicaciones Que yo utilizo Casi todas Las aplicaciones Gráficas Y las aplicaciones Por línea De comandos Entonces Aquí En la hoja Número 2 Por supuesto Ya he tachado Las que he instalado Algunas las he instalado Por Flatpak Otras a pulso Con paquetes Debian Otras ya venían Cuando hice la instalación De Genome Pero ahí está Incluso Ya instalé Tunar Hay algunas Esto lo tomé esta mañana Hoy ya instalé Tunar Hay algunas que me quedan pendientes Pero ahí está Para el que quiera ver Mis notas Tal cual Voy a pasarme A la siguiente hoja Y aquí me paso Esta sería La siguiente hoja De esto de aquí No he instalado nada Porque esto es casi Que Lo que Lo que utilizaba Con VSPWM Pero como ahorita Estoy utilizando Casi que en exclusiva Qtile O Qtile Pues no necesito VSPWM Dons JgMenu Polybar Tampoco lo necesito SxHKD Tampoco Estas otras Si me faltan Instalar Las de la hoja Número 5 O de la página Número 5 Brave QPWGraph Alacrity Blender Hay cosas Que me faltan Por supuesto Yo terminé La instalación O no He querido Hacerlo todo Paso a paso Y mostrarlo todo En los videos Entonces voy Con calma Voy despacio Por aquí Mario pregunta Que si No me queda Cómodo Usar alguna De tomar notas Ok De nuevo Yo soy del siglo Pasado Lo he intentado He intentado Tomar notas Y mirar Alguna Alguna aplicación Y la empiezo A llenar Pero para mí Para mí O para mi cerebro Todo tiene que funcionar Si yo lo escribo O sea Si yo no lo escribo No Es decir Les estoy mostrando Únicamente La parte de Debian Es decir Lo que hice Esta semana Pero para cualquier cosa Que yo tenga que aprender O leer Cualquier manual técnico O cualquier Bueno Un manual técnico Una novela O algo así Pues obviamente Uno no toma notas Pero si es un manual técnico Yo tengo que leer El manual Y al lado Tener una hoja Apuntes Y tomar apuntes Es decir Llenar las hojas Incluso yo a veces A veces Lleno una sola hoja Es decir Normalmente Lleno solamente La hoja de la derecha Si viera Mi cuaderno Solamente tiene O sea Cuando empiezo Lleno solamente La hoja de la derecha Y la de la izquierda La dejo completamente En blanco O sea vacía Y yo voy llenando Solamente la hoja De la derecha Y esta quedaría vacía Aunque en este caso No lo hice Porque era algo Que tenía que hacer urgente Y entonces Después de que De que termino Digamos Leo el primer capítulo De un libro Y cuando voy a leer El segundo capítulo Yo en vez de leer El libro Lo que hago es que Leo Leo mis notas Y a medida Que voy leyendo Las notas Voy llenando Cosas adicionales En la hoja Que está en blanco O sea Algo así como Lo que hice aquí En la primera Pero esto es O sea Esta hoja de aquí Si estaba completamente En blanco Porque eso es lo que Casi siempre hago Esta hoja La primera Donde está El logo de Qtile y Debian La dejo en blanco Y yo empiezo Al lado derecho Y después Cuando voy a Cuando voy a Volver a revisar Mis notas Si hay alguna Algo que tengo Adicional que aclarar Entonces lo escribo En la hoja Que está en blanco Pero Es decir Por más que me Que me insistan En que hay Existe la última La última Aplicación Súper completa Llamada Obsidian O LogSec O Set Intro Que son basadas O que se basan En Notion Incluso Yo Yo instalé Unas Y las aprendí A utilizar Y las usé Por un tiempo Se ven muy bonitas Porque uno Lo puede ver En el móvil En el celular Donde sea Pero Me hace falta Algo Digamos Yo soy del siglo Pasado Así que Creo que ya Mi cerebro Se acostumbró A tomar notas Así soy Pero de todas maneras Quería mostrarlas Alguien me dijo Que Que cuando Escuchaba Que pasaba Las hojas Que Le gustaría Ver las notas Así que Aquí están Hay cosas Que aún Me faltan Configurar En Linux Debian Pero Por supuesto No quiero Hacerlo Aquí en el Directo Porque La idea Es Hacer los Videos Para configurar Todo Desde 0 De 0 A 100 Todo En un Video En videos Lástima Que la terminal No Si claro Usted En la terminal Puede uno Tomar los apuntes Que sea O sea En la terminal Tienen que existir Herramientas Para tomar apuntes Pero Mi cerebro No funciona Si no Si no Tengo Un cuaderno Es decir Cuando arranque Cuando empiece El año Yo físicamente Aparte De los cuadernos Que le tengo Que comprar A mi hija Para el colegio Yo me compro Otros 4 o 5 Cuadernos Esta va a ser Una No La instalación De Qtile Ya la hice No En esta ocasión No era Una instalación Desde 0 Porque digamos Yo partía Desde Linux Debian Con Genome Ya mostré Los videos Ya los hice Es decir Por aquí Por aquí Hice En este video Hice la instalación De Linux Debian Con Genome Un video De 38 minutos Hice un video De 26 minutos Configurando Linux Debian Que hay que configurar Los repositorios Configurar Flatpack Y después Ah bueno Hice otro video Con el multi-stream De OBS Studio Pero eso digamos Que es adicional Y este otro video De 25 minutos Aquí instalé Qtile Pero ya Partiendo De De Linux Debian Con Genome Entonces Hice la instalación De Qtile Y esta mañana Hice un video Subí un video De una hora En que De cómo utilizar Qtile Y cómo personalizar Qtile Alejandro Tomar notas Si correcto En ocasiones Bueno no Son demasiados cuadernos Solo para Solo en esta ocasión Le tomé fotografía Y las edité Y las mostré De esta forma Pero pues yo Yo gasto Un cuaderno Cada dos meses O sea Yo compro Cinco cuadernos Al año Así tal cual Cinco cuadernos Al año Es decir En promedio Un cuaderno Me dura Dos meses Ok Neovine Neovine Es buenísimo Para tomar notas Ok Listo Entonces Ahora si Alguna pregunta Alguna duda De lo que hemos hecho Creería Recuerden que Al comienzo Del mes de marzo Teníamos Íbamos a empezar Con Voy Linux Entonces Tengo pendiente Volver a Retomar Voy Linux La idea Sería Aquí voy a dar Un Ahí se está viendo La instalación Que hice De Linux Debian La hice En el disco Duro SDB Que es un disco De 480 gigas Y tengo Otro disco Duro Disponible Que es un disco De 960 gigas Y en este disco Principalmente Tengo Alpine Linux Entonces La idea Como tal Es borrar Alpine Linux E instalarle Voy Linux En el disco SDA Por supuesto Primero tengo Que terminar La configuración De Linux Debian Es decir Tengo que terminar Y que todo esto Todo esto Que he notado Aquí Que todo esto Quede ya Marcado Es decir Que todo Creo que Me faltan Algunas cosas De todo esto Hay cosas Que necesito Todavía Gpartes Por ejemplo No lo he instalado Que es importante Las Nerf PONS Configurar Una máquina Virtual Que yo utilizo Beer Manager Eso me daría Más o menos Para en esta semana Hacer unos dos o tres Videos adicionales Terminando la configuración De Linux Debian Quisiera hacerlo Con calma Para mostrar Toda la configuración De 0 a 100 Hasta la vista Alpine Linux Si Es que físicamente No tengo Donde más Instalarlo Lo otro sería Pero no Quisiera Lo otro sería Seguir haciendo Particiones Pero Para mostrar Los videos Como tal Prefiero tomar Todo el disco duro Y Hacer todo el Particionado Es decir He visto Que me hacen Muchas preguntas Porque tengo He hecho Muchas particiones Y entonces Es difícil De explicar O que la partición Uno En fin Prefiero tomar Todo el disco Y hacer toda La instalación De Boy Linux Desafortunadamente Alpine Linux Se tendrá que ir Posiblemente Vuelva nuevamente A instalarla Dependiendo De Como me vaya Con la instalación De Boy Linux Se podría quedar En fin Listo Entonces Ah bueno Y también Necesito Terminar Linux From Scratch Entonces En este mes Que viene Muy seguramente Voy a estar Trabajando Terminando La configuración De Linux Debian Empezaré O terminaré La instalación De Linux From Scratch Y el siguiente Punto Sería Volver a retomar Boy Linux Fira Code Que hace Fira Code Gaboya Voy a anotarlo Por aquí Voy a anotarlo Monospace Font With Programming Ligaturas Fira Fira Es una Nerf Font Ah Excelente Bueno Yo Yo instalo Todas las Nerf Fonts Completas O sea Yo las instalo Desde Desde Que Desde Desde los Repositorios Desde las Fuentes E instalo Como Un giga Completo De todas Las Nerf Fonts Excelente Voy a Hacerlo Por aquí Solamente Para Para que Después me Acuerde Tomando Notas En En el Historial De Comandos En cualquier Lado Puedo Tomar Notas Listo Bueno Por aquí Matías Dice Que Para Cuando Beyond Linux From Scratch No Es así Creo Que Se Las Debo Porque Yo La Instalación Que Estoy Haciendo De Linux From Scratch La Estoy Haciendo En el Compact CQ45 Voy a Prenderlo A ver Si Todavía Está Porque Llevo Una Semana Sin Prender El Equipo Tomar Notas No No Es Beyond Linux From Scratch Si Ya Quedaría Muy Complicado Para Los Equipos Que Tengo Porque Estoy Haciendo La Instalación En Un Compact Que Es Del Año 2012 Y Ya Es Demasiado Es Es decir En La Compilación Que Llevo Hasta El Momento De Linux From Scratch Que Son El Libro Tienes 11 Páginas 11 11 Capítulos Aquí Debe Estar Linux From Scratch Leer En Línea Yo estoy Siguiendo La Versión Linux From Scratch Con System Deal Entonces En Los Cuatro Videos Que Hice Ya Completé Hasta El Capítulo Número 7 Ya Hice Todo Esto Paso A Paso Y Eso Me Tomó Físicamente Como Unas No Recuerdo Yo hice La Cuenta Casi 16 Horas O Más Compilar Todo Esto En El Computador O 16 Horas Era Lo Que Hacía En Los Videos Que Bueno La La Verdad No Recuerdo Pero Realmente Realmente Es Bastante Complicado Y Para Hacer El Capítulo Número 8 En El Que Tengo Que Compilar Prácticamente Todo Esto Me Va A Tomar Casi Dos Días Dos Días Compilar Todas Las Aplicaciones Que Están En El Capítulo 8 Pero Si Intento Beyond Linux From Scratch Se Me Irían Dos Semanas Y Prácticamente Quemaría Mi Computador Quemaría El Computador Entonces No Creo Quiero Ver Si Si Aquí Puedo Tener Acceso A Aquí Un Segundo Quiero Ver Si Quiero Ver Si Puedo Tener Acceso Al Compact 106 Ahí Están Están Ah, yes. Aquí está el computador Compact CQ45 que tiene instalado Linux Debian. Y si yo doy un LSBLK, este también tiene dos discos duros. Entonces, para poder instalar Linux from Scratch, necesito un sistema operativo base, o host se llama. Que en este caso también es Linux Debian. Y la instalación la estoy haciendo en el disco SDB. La estoy haciendo aquí en el disco SDB. Ya no recuerdo las cosas. ¿Cómo era su...? Creo que era así. Ah, la monté donde no era, pero ahí está. Ahí está Clear, aunque la monté donde no era, pero ahí está. Sí, creo que ahí está. Ahí está todo. Sí, ahí sigue todavía la instalación. Root, root. Bastante complicado el password. Si alguien llega aquí a la casa... Súper complicado la seguridad en esta... En esta casa es complicadísima. Listo. Entonces, esa es la idea. Exit. Clear. La idea de eso entonces sería... Seguir mostrando y ya aquí puedo seguir grabando la instalación. Es decir, desde... Por Secure Shell me conecto al computador Compact que lo tengo. Y aquí puedo seguir mostrando la instalación paso a paso y la compilación. En fin. Listo, señores. Ese creo que es el resumen de la... De esta semana. Hablando de eso... Venga, no he visto... No he visto los que estamos en vivo. En este momento tenemos 17 usuarios simultáneos. Muchas gracias. Y en Twitch. En Twitch tenemos 5 espectadores. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Por aquí... Por aquí... La primera intervención... No la había leído... Pero es de... La primera intervención... De Alejandro Mantecón. Aunque ya había leído esto... Pero no había visto que era la primera intervención. Un saludo. Muchas gracias. Bitácora del Capitán Jesús. Ah, esa fue otra. Aunque por aquí no lo he visto a... Hoy no está en el chat. Alguien... Alguien... Alguien que... Cuando... Yo hice hace 15 días... Un video diciendo que quería instalar Linux from scratch. Y entonces... Pero... Ya no recuerdo el nombre de quien me lo dijo. Estoy pensando y organizando la frase... A ver si me sale el nombre de quien lo dijo. No, se me olvidó, pero... Yo les decía que Linux from scratch no era una distribución de Linux. Sino que era un libro en el que uno tenía que leer... Un libro de 300 páginas en que uno tenía que leérselo. Y con ese libro tenía que instalar a pulso y compilar a pulso. Y instalar una instalación... Hacer una instalación de Linux. Y entonces él me dijo que él más bien iba a esperar la película que se basaba en ese libro. En el libro de Linux from scratch. Y entonces a partir de ahí... El título de... De la serie de Linux from scratch se llama... Linux from scratch la película. Esa es la razón. Linux from scratch la película porque alguien... Alguien durante el directo del sábado... Creo que fue hace dos semanas o tres semanas. Me dijo que tenía que ser Linux from scratch la película. Y entonces a medida que he estado haciendo las partes 1, 2, 3 y 4... He hecho algo como de Guerra de las Galaxias o de Star Trek. Algo así. Que la fuerza te acompañe. Algo así. Esa es la razón. Listo, señores. Preguntas. Dudas. Y aquí... Y aquí... Y aquí... Ah, bueno, sí. Hypnos One dice que va a esperar el resumen de la película. Con la receta. Sí. Bueno, no queda nada mal. Es decir, por supuesto, tan pronto termine toda la instalación de Linux from scratch. Esperemos que terminemos... Que la serie tenga un final feliz. Entonces, una vez termine, pues podría hacer definitivamente un resumen. Un resumen de 20 o 30 minutos. Lo que se llama... Ah, la precuela. Sí, es que precisamente la precuela fue... Fue porque... ¿Dónde fue que lo puse la cero cero? Por aquí había algo de la precuela. Es decir, como esto surgió en un directo, entonces lo que yo hice fue que tomé el directo y recorté solamente la parte donde hablaba de Linux from scratch. Y a eso le puse la precuela. Cero cero, algo así. Este sí. La parte cero. Realmente he hecho de la instalación como tal, he hecho cuatro partes, cuatro videos. Pero este cero cero es un resumen de todo lo que había hecho en el directo. Porque durante ese directo, alguien me dijo que no le gustaba la música de fondo. Tal vez en ese directo la música quedó muy alta. Entonces, yo tengo una configuración especial en que como estoy haciendo un doble directo... Y por aquí llegó alguien de Cucutamano. Un saludo a Coding James. Un saludo a Coding James que está con Debian 11. Entonces, como yo estoy haciendo un doble directo YouTube y Twitch, después en Twitch ese video se va a guardar durante una semana. Pero yo configure OBS Studio para que el directo de Twitch se guarde sin música de fondo. Entonces, en ocasiones yo puedo tomar ese directo, aunque en Twitch solamente dura ocho días o siete días si los borran. Entonces, yo en ocasiones descargo ese directo de Twitch y no tiene música de fondo. Y a veces lo utilizo o saco partes sin música de fondo. Estaba pensando, pero no sé si ya sería demasiado. Es decir, los en vivo que se hacen en YouTube sí se quedan ahí para toda la vida. O sea, ahí siguen. Pero estos en vivo de YouTube tienen música de fondo, la música que está ahora. Podría, aunque no sé si sea exagerado, o tal vez YouTube diga que... El problema es que YouTube en ocasiones lo sanciona a uno si sube repetido la misma información. Pero yo tomo el video que me entrega después Twitch y a veces lo edito o saco partes y ese video como tal no tiene música de fondo. En fin. Listo. Por aquí entonces, Hypnose One dice que va a esperar el resumen de la película. No va a ver todos los siete libros o videos, sino que va a esperar el resumen. Me pregunta qué es TwitchDL. No, no, no lo conocía. No, ese no lo conozco. No, yo utilizo la plataforma normal de Twitch. Ahí en la plataforma de Twitch uno puede descargar los videos después de que termine el directo. Uno los puede descargar. En alguna plataforma. Aunque no me acostumbro a utilizar Twitch. Le voy a dejar las dos, interna y externa. Ahora sí, aquí están las dos pantallas que en ocasiones muestro o yo estoy viendo una cosa, pero estoy mostrando la otra cosa. Estoy mostrando una pantalla, pero estoy narrando lo que está en la otra pantalla. Sí, claro. Es decir, yo no necesito TwitchDL porque simplemente aquí en Twitch, en alguna parte de estas, me dice después de que termina, ahí está el video y yo lo puedo descargar. Obviamente, incluso creo que hay una opción para que automáticamente se enlace el video, digamos, el video del directo se podría enlazar directamente con YouTube. Pero no sé cómo hacer eso, no lo he visto, prefiero hacerlo manual, es decir, descargo, lo reviso, corto lo que no necesite y vuelvo y tomo algunas partes. Y a veces me sirve ese directo para, o ese video me sirve para tomar algunas cosas y resubirlas nuevamente en YouTube. Listo, señores. Bueno, hemos completado, creo que una hora, más o menos ese es el límite o lo que estamos, lo que hemos estado haciendo. No sé si hay alguna pregunta. Abremos, abrimos la tanda de preguntas. Abremos, abrimos la tanda de preguntas. ¿Cómo alguien tan novato como yo en Linux puedo reportar bugs o errores de kernel? No, honestamente, yo no he reportado nunca un error de, de qué, de, de los, de, de Linux. Es decir, yo nunca he encontrado, porque todos los errores que he encontrado lo que hago es buscar y ya hay alguna solución. Es decir, yo no he encontrado nada que cuando, nada que sea súper espectacular, digamos, como para que tenga que reportárselo al, al gran jefe. Percho dice que está aprendiendo Laravel. Laravel es un framework de PHP. No, ah, venga, yo quería hacer una prueba adicional. Los que me conocen saben que yo vivo haciendo pruebas todos los días. es muy posible que ya estamos terminando el directo pero es muy posible que el directo se caiga quiero hacer una prueba una prueba son las 9 y 33 un segundo quiero ver si puedo hacer algo no me va a servir un momento un momento un momento quería saber si puedo hacer otro quería saber si estando en este directo yo puedo hacer otro directo utilizando el celular pero creo que no lo deja shorts o si no se si no se si se va a caer el directo que estoy haciendo actualmente en youtube pero estoy tratando de de hacer un en vivo con el móvil pero muy seguramente se va a caer este directo un momento un segundo que estoy en modo en modo no es contenido bueno es muy posible que se caiga el directo que estoy haciendo en este momento voy a supuestamente activar otro directo de utilizando el móvil pero todo puede fallar se supone que ya estoy en directo quiero saber si momento lino from stress que tal no un segundo bueno por supuesto que el directo que estoy haciendo en tweets no se no no se no se tiene que caer pero quiero saber si el directo que estoy haciendo en youtube ya se cayó porque adicional al directo se supone que también estoy haciendo otro directo pero en formato vertical utilizando el móvil pero que ahí estoy solamente enfocando enfocándome pero quedó super mal configurado tweets sigue vivo si tweets no pero alguien alguien que esté alguien aunque no no puedo revisar o si o sea sigue si están saliendo los dos a la vez están están los dos a la vez así aquí hay alguien conectado Ignos One dice si está en formato vertical correcto que bueno el audio es estoy haciendo el audio vertical solamente con el con el móvil micrófono del móvil los dos están al aire en vivo si está funcionando este directo desde el celular aquí Ignos One también está y Fercho también ok bueno entonces estamos haciendo triple directo el día de hoy así así triple esto merece un brindis la calidad del vertical debe ser terrible porque estoy transmitiendo solamente con 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 el que con el móvil nada más con la pantalla del móvil y el vertical me imagino que debe estar a 1280 me imagino pero ahí estoy en los tres Ignos One dice que está en los tres qué pasaría si ese móvil tuviera linux no pues tiene linux está basado en linux tiene el kernel de linux es un linux pero disfrazado y por aquí por aquí llegó Dylan Jaramillo oiga queda bien porque en la parte de abajo yo puedo mirar yo puedo mirar quienes están charlando Ed Mateo llegó también aquí bueno me disculpan que estoy estoy que estoy pendiente de la otra pantalla perfecto aquí estoy leyendo que en Twitch sigue vivo sigue bien en YouTube en YouTube en horizontal seguimos aquí Fantasmón decía sos el amo de los streams y por aquí oiga y queda bien en el móvil queda perfecto porque en la parte de abajo yo puedo seguir leyendo el chat interesante está interesante voy a intentar cambiarla en YouTube estamos en vertical si en YouTube estamos en vertical porque aquí está Ed Mateo pero en YouTube tengo otra transmisión adicional que está en horizontal aunque la la tengo abandonada pero debe seguir cierto yo quiero saber si puedo cambiar en vivo y en directo puedo cambiar en vertical la webcam la cámara un segundo ok se supone que ya con el celular sigo en vertical pero estoy usando la cámara trasera ok un paneo un paneo que espectacular ahora si les puedo mostrar el cuaderno en vertical las notas reales del cuaderno en fin y acá al fondo en vertical estaría estaría el computador compact aquí está todo el desorden y así seguimos bueno voy a dejarlo otra vez aquí y cambio cambio de nuevo ah no se detuvo falló creo que falla hipnosis me está mandando que que falló tal vez el directo vertical me imagino muy posiblemente mandó una imagen diciendo que había se había congelado en fin listos señores entonces con esa última se ven ambos pero en el vertical sale con delay el audio sigue sigue siguen todos los tres interesante este este ah por aquí llegó Felipe García probando la prueba con el cel siguen los tres vertical sigue vivo se detuvo un instante cuando hice cuando funcionó que cambiara la cámara frontal a la cámara trasera o no delay de audio no ya ya ahí si no puedo hacer mucho pero bueno funciona 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 no es ninguna maravilla pero hoy conocí la envidia en conexiones de internet que buena no 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 tengo buena conexión lo que sucede es que yo configuro yo configuro OBS estudio para transmitir con lo mínimo OBS estudio lo configuro a solamente 20 cuadros por segundo a 20 FPS y en OBS estudio pero entonces lo mostraría en el OBS estudio estoy donde no es un momento exit clear de top yo configuré el directo horizontal solamente para que consumiera unos 6 megas de de subida nada más pero la 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 otra conexión me imagino que debe estar ocupando otros 3 megas o sea de subida yo solo estoy utilizando unos 10 gigas nada más me imagino pero a las transmisiones no no ahí si ya no hay nada que hacer me imagino que eso ya es cuestión de lo que dice Mario pero estoy y todavía no para responderle a Ignos One yo tengo una conexión que creo que es de 100 megas de bajada de descarga pero de subida son solo unos 30 megas más o menos 30 megas de subida pero durante los directos yo generalmente no gasto más de 8 megas porque digamos para hacer esta transmisión no se necesita enviar mucha información porque son esa información que está prácticamente congelada en fin pero bueno ya aquí llevamos en el directo oígame aquí en el directo vertical dice que hay 24 personas conectadas impresionante en el directo en el directo horizontal dice que hay 14 personas pero en el directo vertical hay 24 personas y en Twitch en Twitch tenemos todavía en Twitch tenemos cuatro espectadores impresionante y por aquí estoy leyendo que alguien con un nick bastante extraño con letras en ruso dice buenas noches acabo de instalar Debian 12 ahora estoy leyendo está mejor el vertical bueno ya me animé por aquí lo más interesante claro que es que está bien pequeño dice buenas noches acabo de instalar Debian 12 qué opiniones has tenido de qué opiniones ha tenido de este sistema gracias bueno uy por aquí está mi rincón de poesía un saludo a este tiktok raro bueno para responderle aquí a no sé cómo pronunciar ese nombre pero lo que sucede es que yo todo el tiempo he utilizado linux Debian entonces mi mi opinión es bastante parcializada porque es prácticamente el único sistema que he utilizado es muy difícil de configurar aún todavía para mí es difícil de configurar yo tengo que hacer todo a pulso y me demoro algunos días configurándolo pero ya me acostumbré a todo el paso a paso pero después de que está instalada es una distribución que divinamente puede durar dos años cinco años sin problema en fin por aquí está mejor en vertical por aquí el directo se me puso con un rara aquí en el móvil Ed Mateo por aquí un saludo para Zenmank bueno de nuevo estamos haciendo en este momento tres directos al tiempo uno en youtube otro en twitch dos en youtube uno en twitch en youtube estamos en formato horizontal y en twitch estoy transmitiendo en vertical tiene un tablet pc que tiene dos cámaras excelente qué tal mi rincón de poesía bueno yo la verdad no no tengo ni idea de de qué de de programación así que no le puedo no le puedo recomendar nada yo nunca he hecho programación yo solamente utilizo linux por hobby y a duras penas lo que hago es configurar el entorno de escritorio o el escritorio el gestor de ventanas así que no sabría no sabría responder a eso porque nunca he aprendido o nunca he tenido que trabajar en programación bueno si si conocí alguna vez lenguajes de programación de hace del siglo pasado pascal que se llamaba y el lenguaje c hice algunos programas en lenguaje c pero pero no de ahí de ahí pero solamente creo que hice uno en lenguaje c para una pequeña empresa recuerdo pero era algo muy sencillo y de que están hablando aparte sobre linux bueno no este canal es de linux y hablamos casi que exclusivamente de linux por aquí impresionante hay 39 personas muchas gracias 39 personas en el formato vertical que lleva casi 15 minutos no se ha caído aunque aunque me disculpan que abandoné las otras transmisiones es un poco complicado pero bueno yo utilizo yo utilizo casi que en exclusiva linux windows lo utilizo cuando es estrictamente necesario en el trabajo nada más pero desde hace desde hace más de 15 años linux es el sistema que utilizo aquí en la casa por eso el nombre del canal linux en casa en fin y por aquí hay bueno es bastante complicado leer el chat de vertical es bastante pequeño se podrá cambiar la letra más grande o no por aquí hay unos nombres no sería mejor mejor GNU en casa lo que pasa es que GNU es el nombre correcto pero casi nadie lo conoce o casi nadie lo utiliza y no vamos a empezar la pelea de que deberíamos decir GNU slash linux GNU deberíamos decirlo GNU linux por por el legado que nos dejó el señor stalman pero el nombre del canal es linux en casa tal cual listo no era void o alpine por aquí pregunta idnos one alpine es el que no utiliza las herramientas de GNU es alpine linux void si utiliza pero alpine si no alpine es completamente precisamente por eso es muy complicado de configurar alpine linux por aquí me dice Mario podes copiar el link de la opción desplegar chat y abrirlo en la pc no pero ahí se me formaría un loop que en ese momento no quiero no quiero no quisiera manejarlo ah porque en si no hay no hay ningún problema de audio o si en ambos se escucha bien o no o el chat emergente no pero ya bueno esto que me dice esto que me dice ya que estamos en pruebas vamos a forzar más el equipo o la conexión de red un segundo voy a quitar algo aquí ahí creo que se fue la música de fondo no quiero transmitir no quiero transmitir música ni nada quiero ver si quiero ver si mi canal ah si aquí estoy en vivo aquí están las dos transmisiones hombre ok gracias mario por aquí creo que fue mario el que me dijo que mirara las dos ah si que pena ya me confundo ya me confundo que ya no sé por dónde ver quité la música de fondo solo porque porque que y como va como van que esto es histórico para mí bueno para los que bueno el delay debe ser super claro lo que estoy pasando aquí en youtube debe ser altísimo el delay ah ah mario ah que pena yo estaba buscando el mensaje de mario aquí en el en el en el en el en el horizontal pero el mario mario me había dejado el mensaje aquí en el de vertical espectacular ah 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 a ver si no es eh calidad 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 la menor calidad posible los cinco delays más largos de la historia ok impresionante impresionante cuánto está ocupando cuánto está ocupando este está en el uno venga quiero ver el tres quiero ver cuánto está ocupando cuánto estoy consumiendo de ancho de banda ancho de banda en descargas no no hay nada en de subida tengo 6.4 megas ah pero no puedo no puedo contar lo que lo que está ocupando el móvil como tal interesante aquí aquí está bien está bien está bien oiga funcionando ya me pierdo con tantas este este era el 2 ok 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 no listo yo creo que también ya terminamos por el día de hoy muchísimas gracias a todos este fue un directo el noveno directo y primera vez que hacemos un directo en horizontal un directo en vertical y el otro que hicimos de twitch muchísimas gracias ya se podría repetir este voy ya que veo que se pueden hacer dos directos al tiempo en youtube voy a pensar que podemos hacer en fin listo señores ahora si muchísimas gracias y nos vemos seguimos probando probando la prueba simultáneo listo ok listo ahora si muchas gracias y nos vemos un saludo chau